Hola, yo soy Ernesto Gore, junto con Guillermo Davosco, director de la maestría de Estudios Organizacionales. Es probable que nunca haya oído hablar de esta maestría, por eso le quiero contar. Estudios Organizacionales, suena raro. Hace apenas 100 años el mundo era un lugar rural y aislado. Hoy en día es un mundo urbano e hiperconectado. Antes la conexión era la excepción. Llegaba un barco, llega una carreta, llega un telegrama. Hoy en día la sociedad se ha convertido en una sociedad de organizaciones. Nacemos, crecemos, nos educamos, nos desarrollamos, nos morimos en organizaciones. Pero ¿cuánto sabemos sobre las organizaciones? Vivimos en las organizaciones como un pez en el agua. Pero ¿cuánto sabe un pez sobre el agua? Está demasiado inmerso en ella para entenderla. Esta maestría es un esfuerzo para construir evidencia. Es un esfuerzo para investigar, es un esfuerzo para entender las organizaciones en las cuales vivimos. Porque creamos organizaciones, crecemos en organizaciones, decidimos en organizaciones que no terminamos de entender. Esta es una maestría dedicada a construir conocimiento basado en evidencia acerca de las organizaciones. No es una maestría profesional, no es una maestría para dar consejos. Típicamente, nuestros cohortes, nuestros grupos son grupos pequeños, 12, 14 personas. De un grupo hipotético de 12 personas, bueno, va a haber tres que probablemente van a hacer un doctorado, van a iniciar una carrera académica. Seis, que hay gente que trabaja en empresa o hace consultoría y va a seguir haciendo eso. Lo que pasa es que hay gente que tiene una curiosidad intelectual que va más allá del cómo se hace esto. Es por qué esto es así, la pregunta. Y tres personas más que probablemente tengan más edad y hayan llegado a un lugar muy alto en sus carreras y ya estén casi más allá del bien y del mal y lo que quieran es recapitular, organizar, dividir. ¿Y cómo es que estos grupos tan diversos, tan heterogéneos, se llevan bien entre sí? Porque además hay todas las profesiones que ustedes se puedan imaginar. Porque tienen algo en común. Están tratando de entender lo que no se entiende. Están leyendo papers de investigadores que también están tratando de entender lo que no entienden. Y están dirigidos por un profesor que es también un investigador que está trabajando alrededor del tema que está desarrollando. La maestría termina con una tesis. Y la tesis es importante. Porque no solamente hace falta saber andar en bicicleta, hace falta intentar andar en bicicleta. No solamente hay que entender el conocimiento al que han llegado otros y la evidencia a la que han llegado los otros. Es importante construir conocimiento, construir evidencia. Ese es el eje de la maestría. Busque en la página web. Lea más sobre las tesis. Fíjese los temas de las tesis. Fíjese lo que dice la gente que ha estado o que está en la maestría. Acérquese.